¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Hoy os voy a enseñar a tocar un temazo llamado Fiesta Pagana. Esta canción es del álbum Finisterra, que no me equivoque. Déjame que lo busque. Sí, Finisterra. Y es del año 2000. Esta canción ya te la pueden poner en una discoteca o en un bar de reggaetón. O te están poniendo EDM o lo que sea, que como te metan esta canción vas a brincar, a cantarla, a hacer el capullo con tus colegas. Otra cosa, esta canción es muy tocada en el segundo pase, en el pase de rock, en las orquestas. Yo la toco en una orquesta. Si tu jefe no ha metido esta canción en el repertorio, en el pase del rock, mata a ese hijo de puta. Esta canción tiene que ser tocada en cualquier verbena. Vale, antes de nada, la partitula la voy a poner durante el vídeo, no os curveis. Por supuesto, no voy a poner a descargar la partitula porque serían derechos de autor, ¿vale? Yo os estoy enseñando la partitula que toco a mi manera, ¿vale? Todos los derechos pertenecen a Mago de Oz, por supuestísimo. Yo tampoco os voy a poner la canción de fondo por temas de derechos de autor. Pero bueno, luego podéis coger la canción y tocar por encima o encontrar una backing track o lo que sea, ¿vale? Y antes de nada, apóyame en mi Patreon, te lo dejo en la descripción. Le dais like, os suscribáis a mi canal. Os dejo el enlace en mi Patreon en el canal, en donde podéis echarme un cable a seguir creando contenido. Y poquito más. Bueno, pues la canción al principio comienza con unos rasgueos, ¿ok? En guitarra limpia, que serían tal que así. ¿Vale? Los acordes serían Si menor, La y Re, ¿vale? El rasgueo sería... ¿Vale? Entonces sería tal que así. Si menor... Pasamos a La mayor... Volvemos a Si menor... La mayor... Y Re... ¿Vale? Bueno, después de la parte limpia, vendría lo siguiente. ¿Ok? En vez de tocar el Si menor aquí abajo, lo vamos a tocar... En vez de tocar el Si menor para aquí arriba, lo vamos a tocar aquí abajo, ¿vale? Porque le da más cañero y es más contundente. Y la forma de tocarlo sería tal que así. ¿Ok? Sería como acorde, palmute, acorde, palmute, acorde, palmute. Que es lo que le da el juego como de salta, salta, salta. ¿Vale? Los acordes serían los mismos que aquí, pero tocados con quintas. Sería tal que así. Los acordes serían Si menor. La mayor. Volvemos a Si menor. La mayor. Y bajamos al rey. ¿Ok? Esos dos últimos acordes serían... ¿Vale? El rey y el la. La parte que va haciendo la flauta... Para, 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 pam, pam... Sería... Si menor. ¿Ok? ¿Habéis visto el golpe este de Si menor a La? ¿Vale? Sencillito. Seguimos. Cuando despierces un día y sientas que lo puedes hacer. Si menor. Fa sostenido. La. Y si menor. ¿Vale? Vamos a tocarlos. One, two, three, four. ¿Vale? La siguiente parte. En el nombre del de arriba tu vida van a manejar... Sería... Si menor. Fa sostenido. Mi. Y fa sostenido. En el nombre del de arriba tu vida van a manejar... Juntando las dos partes sería tal que así. Cuando despieras... En el nombre... ¿Ok? Pasamos a la siguiente parte que sería tal que así. ¿Ok? Sería... Sería como acorde y tres mutes. ¿Ok? Esas dos últimas notas. Sin mutes ni nada. Vamos a tocar todo desde el... Cuando despiertes un día... A tempo despacio. ¿Vale? One, two, three, four. Tres mutes. Tres mutes. ¿Vale? Pasamos a la siguiente parte. Al pam, 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 pam. Que sería... Y se vuelve a repetir. ¿Qué hacemos en esta parte? Tocamos el acorde de si menor. ¿Ok? Podéis hacer esto. O podéis hacer esto. ¿Vale? Digo moviendo los... Los dedos. Eso ya depende de vosotros. Entonces sería... ¿Ok? Y la siguiente parte sería... Mi, 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 la, si. Pam, 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 pam. Mi, 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 la, si. ¿Ok? ¿Vale? Volvemos a repetir el... Solo que en vez de tocar ahora la, si, tocamos re, si. ¿Ok? Tocamos las dos partes. One, two, three, four. Otra vez. ¿Vale? La última parte haría... ¿Ok? Es como... La, si. Pam, 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 pam. La, si. ¿Ok? Y volvemos a repetir la parte de antes. Bueno, pues pasamos al... Pun, tim, pie. Que sería... One, two, three. Si menor. La. Sol. Pa sostenido. Mi, re, re, remol. ¿Ok? Lo atocamos despacio. Si menor. Un, dos, tres, si menor. Acortes largos. La, sol. Pa sostenido. Mi, re. Y resolvemos en si otra vez. ¿Ok? Vamos a tocarlo otra vez despacio. Un, dos, tres, si menor. Un, dos, tres, si menor. La. Sol. Pa sostenido. Mi, re, remol. ¿Ok? ¿Habéis visto que son acordes largos abiertos? Le podéis dar a este juego si queréis. Le podéis dar a este juego si queréis. El. ¿Ok? Eso queda muy guay. Pasamos a la siguiente parte. No nos vamos de aquí. Que sería... De la misma condición más el buen. Sería. Es el mismo juego de púa del principio. ¿Ok? Vamos a tocarlo despacio. One, two, three, four. ¿Ok? One, two, three. De la misma condición más el buen. Ellos quieren aprender más el buen. Si tenemos nuestro support. Vuelve la parte de... Que son los mismos acordes de la intro. Siguiente parte. One, two, three, four. La forma de tocarlo sería tal que así. Pasamos de la a sí. ¿Veis? O abajo. En la y en sí. O arriba. ¿Veis? Entonces sería... One, two, three, four. ¿Vale? La siguiente. De fa sostenido a mi. ¿Guay? Otra vez. Volvemos otra vez de la a sí. ¿Vale? Y lo último sería... Mi y fa sostenido. Vamos a tocarlo todo. Un, despacio. Un, dos, tres, sí. No hay pampara. ¡Desnúdala! Mola, ¿eh? Y luego volveríamos a la parte de... Ok, y una cosa Al loro aquí, aquí no vuelvo otra vez al No, aquí viene al A lo que hemos dicho antes, al ¿Ok? Bien, el solo de guitarra lo voy a tocar yo primero Y luego os lo voy a explicar poquito a poquito Para que lo podáis tocar, ¿vale? Sería tal que así A lo que hemos dicho antes Vale gente, el solo de guitarra de esta canción está en Si menor Y usa la escala menor y la escala cromática, ¿vale? Antes de nada, yo este solo de guitarra lo toco así Hay diferentes formas de tocarlo, ¿vale? Entonces os lo voy a enseñar tal que así Venga, comenzaríamos en el traste número 10 En la sexta cuerda con el dedo meique tocando así Lo siguiente sería con el dedo índice en el traste número 7 En la quinta cuerda Y hacemos con el dedo corazón en el traste número 8 En la misma cuerda Y con el dedo anular en la misma cuerda En la misma cuerda en el traste número 9 ¿Ok? Entonces quedaría tal que así ¿Vale? Otra vez Seguimos Pasamos a la quinta cuerda Y con el dedo índice tocamos el traste número 7 Y con el dedo anular el traste número 9 ¿Ok? Lo juntamos todo y sonaría así ¿Bien? Otra vez Pasamos a la cuerda cuerda Y tocamos con el dedo índice el traste número 7 ¿Ok? Con el dedo anular el traste número 9 Y con el dedo meique hacemos hammer on y pull off ¿Ok? ¿Vale? Y tocamos púa Y hacemos hammer on y pull off Con las siguientes notas ¿Ok? Sería Tocamos púa en el traste número 7 En la cuarta cuerda ¿Vale? Tocamos esas tres primeras notas con púa Y luego haríamos hammer on y pull off tal que así ¿Ok? Podemos aquí tocar también con púa O podemos dejarlo con hammer on y pull off ¿Vale? Con púa Chimpúa Con púa Chimpúa ¿Vale? Y lo último sería esta nota Bending Ahora os explicaré como lo hacen esta canción Que sería Con los tres dedos haciendo fuerza ¿Vale? No uséis solo el dedo El dedo anular porque es que os quedáis sin fuerza Que no es lo mismo Entonces Entonces podéis llegar a la nota que queráis Pero Vamos a hacerlo con calma Para que se entienda todo Bien El bending sería Usar lo que os acabo de decir Los tres dedos Traste número 9 Y hacemos esto ¿Vale? ¿Vale? Vamos a repasar todo Sería tal que así Otra vez Bien Y terminaría así Traste número 7 En la En la cuarta cuerda Traste número 7 Y traste número 9 ¿Vale? Esta última nota Metéis Ua con dedo Para hacer ese armónico Ahí es lo que tiene que sonar ¿Vale? Si podéis Si queréis meterle aquí un poquito de De palmute En esta En esta nota ¿Ok? Pero siempre recordad Meter ese Armónico artificial ¿Vale? Ahí Vale Esa sería la primera parte del solo ¿Ok? Con el dedo anular Y el dedo meñique Nos vamos Con el dedo anular En el traste número 9 En la cuarta cuerda Y con el dedo meñique En el traste también número 9 En la quinta cuerda ¿Vale? Y hacemos esto ¿Ok? Es como un ¿Vale? ¿Cómo repatamos? Hacemos esto Con el traste Con el dedo índice En el traste número 7 De la cuarta cuerda Perdón Y como Como El otro ejemplo ¿Ok? Dedo anular En el número 9 ¿Vale? Vamos a juntar todo Siguiente parte Hacemos bending Con... Haciendo siempre fuerza Con los tres dedos En el traste número 10 De la quinta cuerda ¿Vale? Y seguimos tal que así ¿Ok? Bending en el número 10 De la quinta cuerda Tocamos ¿Vale? Tocamos para subir Y tocamos para bajar Y ahora con el dedo índice En el traste número 7 Tocamos para subir Bending para subir Y bending para bajar Y con el dedo índice En el traste número 7 De la quinta cuerda Hacemos esto ¿Vale? Y hacemos bending Otra vez en la 9 Dejamos bajar Y nos vamos al traste número 7 Con el dedo índice ¿Vale? ¿Vale? Hacemos jammerón Y seguimos tal que así Con el dedo alunar En el traste número 7 De la cuarta cuerda ¿Vale? Medio bending ¿Ok? Vamos otra vez ¿Ok? Despacio One, two, three, four Otra vez One, two, three, four Vamos a repetir La parte 1 Y la parte 2 ¿Ok? Vamos allá Un, dos, tres Sí Pasamos a la siguiente parte Nos vamos al traste número 12 Y tocamos esto Despacio Las primeras notas Hacemos palmute ¿Vale? 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 Eso hasta que salga Y despacio Y sin prisa Ahora viene una parte Un poco así Un poco compleja ¿Vale? Lo podemos hacer De dos maneras Lo podemos hacer Con hammer on y pull off Con hammer on en este caso O con púa Yo recomiendo hacerlo con púa Porque es como se toca ¿Ok? Si sois principiantes Tranquilos Lo podéis tocar con esto ¿Vale? No hay ningún problema Si queréis meterle un poco de dificultad Le metéis con púa ¿Ok? Para tocarlo sería En el traste número 10 Con el dedo índice En el traste número 12 Con el dedo corazón Y en el traste número 14 Con el dedo meñique ¿Vale? Y sería tal que así Con púa Con hammer on ¿Vale? Y a púa ¿Vale? Pasamos a la siguiente cuerda Y mantenemos la misma posición Dedo índice En el traste número 10 Dedo corazón En el traste número 12 Y dedo meñique En el traste número 14 ¿Vale? Hammer on Con las dos cuerdas Hammer on Con las dos cuerdas Púa a dos cuerdas Hammer on Púa ¿Vale? Si queréis púa recordar Practicar mucho, mucho, mucho Con metrónomo ¿Vale? Pasamos a la siguiente parte Pasamos a la siguiente parte Aquí ya cambiamos Pasamos con el dedo índice En el traste número 11 En la cuarta cuerda Perdón En el traste número 12 Con el dedo corazón En la misma cuerda Y dedo meñique En el traste número 14 ¿Vale? A púa Jabron Púa Jabron Cogemos las cuerdas de antes ¿Vale? Tocadlo como queráis ¿Vale? ¿Vale? Y pasamos a la cuarta cuerda Y mantenemos la misma posición Que la Perdón Pasamos a la tercera cuerda Y mantenemos la misma posición Que la cuarta cuerda Dedo índice En el traste número 11 Dedo corazón En el traste número 12 Y dedo meñique En el traste número 14 ¿Vale? Hammer on Púa Hammer on Púa Hammer on Púa Juntamos Lo de antes Y sería Con hammer on Ok Con púa Hammer on Púa Ok Puede hacer esto O Nos vamos En la misma cuerda Retrocedemos para atrás Digamos Y tocamos Traste 12 y 11 Ok Nos vamos a la Cuarta cuerda Y tocamos Traste 14 12 y 11 Y 12 ¿Vale? Y rematamos En el traste 14 De la De la quinta cuerda ¿Vale? Y rematamos tal que así Juntándolo todo Sería tal que así ¿Vale? 2 3 4 Otra vez 1 2 3 4 ¿Vale? Con hammer on Y pull off ¿Vale? Recomiendo tocarlo a púa Por supuesto 1 2 3 Si Vale gente Ya queda lo más complicado Pero ya terminaríamos Pasamos con el dedo meñique Al traste Del 9 al 14 O podéis hacer hammer on Pero os recomiendo Hacer barrido ¿Vale? Y el swift picking Sería tal que así La posición menor ¿Vale? Tengo un vídeo explicando Donde está el swift picking Os lo dejo por aquí Además justo nos pilla Esta posición De ese menor Con el dedo meñique En el traste menor 14 ¿Vale? Dejamos caer la púa ¿Vale? Porque esto es barrido Y sería Traste número 14 De la quinta cuerda Traste número 12 De la cuarta cuerda Traste número 11 De la tercera cuerda Traste número 12 De la De la Segunda cuerda Traste número 10 De la primera cuerda Traste número 14 ¿Vale? Y aquí podemos Hacer hammer on y pull off Y subir para arriba O hacer O picking ¿Vale? Lo que vosotros queráis Vamos a tocarlo despacio Un, dos, tres, sí ¿Ok? Otra vez Un, dos, tres, sí Antes de nada Recordad El sweet picking es Barriendo púa ¿Ok? ¿Ok? Un, dos, tres, sí Bien Lo repetiríamos otra vez ¿Ok? Otra vez Así sería Y ahora la parte guay Que sería Desde el traste 9 Al 14 De la primera cuerda ¿Vale? O desde el traste Que queráis Lo importante es Caer en el traste Número 14 ¿Ok? ¿Vale? Aquí no os voy a andar Diciendo los dedos Ni demás Porque es que tenéis La tablatura aquí Pero sería Podéis caer Desde el traste Número 9 O desde el que queráis Pero siempre al 14 ¿Ok? Y tocamos ¿Vale? Y lo volvemos a tocar Tocándolo sería Un, dos, tres, sí Y otra vez Después de la tormenta Siempre viene la calma Que vuelvo otra vez Los acordes del principio ¿Vale? Los acordes acústicos ¿Ok? Y serían Re mayor La Y si menor Si menor Mi menor Y juntados todos Serían tal casi One, two, three, four Otra vez Otra vez ¿Ok? Volvemos a la parte De Volvemos a esto El final sería Con la flauta Que es el principio Básicamente Y otra vez ¿Ok? ¿Ok? Y el final Que lleva esto Sería tal que así Uno, dos, tres, cinco ¿Ok? Dos, tres, cinco Bueno Pues valió por hoy Espero que os haya servido Familia Ya sabéis que tenéis Un huevazo de vídeos Tutoriales En otros canales Y de otra gente Que lo pueda hacer También mucho mejor que yo Pero yo lo he querido Hacer un poquito a mi manera ¿Vale? Y poquito más Os recuerdo que tenéis Tenéis el enlace De mis redes sociales En la descripción también Y poquito más Familia Nos vemos en un próximo vídeo Un abrazo